Mucha actividad en la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi. Estamos en la filial del Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes. Hoy vamos a tener un Master Class para varias filiales que trabajan bajo la órbita y la dirección de Leonardo Cerullo, mi alumno, Quinto Dan, y al final vamos a hacer un examen de graduaciones. ¿Qué comprende el término de Master Class? Es una clase maestro donde abordamos aspectos técnicos, principalmente ejercicios fundamentales, que son las técnicas que preparan al alumno para los tules, ejercita los diagramas y después para lo que es el combate deportivo y marciano. ¿Actividades que nutren tanto a los alumnos como a los maestros? Para todos, la familia también. Hoy acá nos congregamos todos, maestros, profesores, alumnos obviamente que son los protagonistas de la jornada y por supuesto con el acompañamiento de las familias que ellos también hacen Taekwondo de alguna manera acompañando a sus hijos y participando en actividades saludables como estas. ¿Qué podemos decir de estos alumnos que hoy rinden? Bueno, que están muy bien preparados. Eso viene de la mano de la preparación de los instructores altamente capacitados que año tras año van mostrando la madurez que van teniendo en el tiempo y cómo la estructura va creciendo, ¿no es cierto? ¿Qué otras actividades se vienen para este mes de abril? Bueno, tenemos una agenda muy cargada de exámenes y cursos, seminarios, Master Class a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Yo soy uno de los instructores mayores que acompaña al Máster de Marchi a todos estos eventos y bueno, el próximo fin de semana estaremos en Intuzengó, estaremos visitando también Santo Tomé, Virasoro y muchas otras filiales del interior que hacen a la gran comunidad de nuestra familia del Taekwondo de la Asociación. Diez segundos para una síntesis final. Agradecer a todos los que confían en nosotros y en este sano proyecto de día que es el Taekwondo ITF.